Ya lo ves que no hay dos sin tres, que en la vida me viene y que no se detiene y que se yo Pero mienteme aunque sea, dime que lo que hay entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo ves que corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Nada que me juraste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me entrega su solución? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a curar el corazón por ti? ¿Quién llenará de pluma veras el esquema? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Dime si no te ves ni mi cariño a mí? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién me va a curar el corazón?